No hay nada que pueda hacer para evitarlo, la infanta Elena está preocupada y ya se prepara para escuchar el anuncio más difícil de su vida. Motivos de sobra para estar nerviosa le sobran a la infanta Elena, la hermana del rey Felipe sabe que es cuestión de días el comunicado oficial que realizará la casa real. Lo único que espera es que no sea directamente en cadena nacional que el rey Felipe hable al país para comunicar lo impensado hasta hace unos meses, el despido de Juan Carlos. La relación del padre de la infanta Elena con la institución está totalmente acabada y no tiene punto de retorno, así lo ha hecho saber puertas adentro. De nada sirve la maravillosa gira por España que está realizando el rey Felipe junto a la reina Leticia si la infanta Elena no controla a sus hijos, si Cristina vuelve a los brazos de Iñaki, pero sobre todo si Juan Carlos se va de la justicia. El padre de la infanta Elena tiene definido retirarse de Zarzuela y escuchar el comunicado de carácter histórico la primera semana de agosto. Tanto la corona como el gobierno de España se han puesto de acuerdo para propiciar el divorcio de Felipe y Juan Carlos. La infanta Elena ya sufrió el desarraigo de Zarzuela. La cronista Pilar Eire anticipado el desenlace puede ser un gesto del emérito, desde pedir disculpas a explicar su visión del tema, o de la casa real quitándole el título, o... La cronista Pilar Eire La cronista Pilar Eire La cronista Pilar Eire La cronista Pilar Eire